Hola que tal, mi nombre es José Antonio Gutiérrez, sean bienvenidos a un nuevo, en este caso va a ser un divagando con Wayward Souls, ya les iré platicando poco a poco. En esta ocasión, bueno, voy a jugar con Rennie, básicamente para farmear y para poder mejorar las habilidades de Abby. No, no, Abby no es cierto, ¿con quién voy a subir habilidades? Creo que las de Hassan, porque Hassan sí lo veo complicado a que supere la torre per se. Entonces voy a revisitar tanto, sobre todo por su rapidez, voy a revisitar tanto las minas como posteriormente la torre para farmear, para estar esencialmente farmeando. Y les había comentado que cuando repetimos con personajes escenarios, suele aparecer un poquito más de lore de los habitantes de dicha zona. Y platicaremos alguna otra cosa mientras tanto, este tipo de gameplay también me sirve de fondo para a veces pensamientos extendidos y cosas que subo, ¿no? Ah, bueno, ya conocemos esto. Reacostumbrarme a su control, hace rato que no, nada más tenemos tres movimientos, que es ataque, carga y dash. Por allá hay un bribe de tinta. Ok. No voy a platicar mucho ahorita directamente, sería poco a poco. Hemos, bueno, ahorita estamos a, ¿qué? Dos, dos de enero. Hemos estado, pues, ocupados, aunque pareciera que no. A estos días les llamo los días vacíos. Y lo que, por eso también estoy subiendo contenido, porque a veces no hay mucho que ver, me pasa. Entonces, para que puedan, a lo mejor, si les interesa escucharme divagar un rato. Lo que he estado haciendo es... Bueno, entre yo y mi esposa hemos estado haciendo limpieza del hogar. Cierto, puedo esquivar con ella. Ahorita, bueno, ¿qué es eso? Es como un... De esos que arroja dinamita, pero una versión más violenta, se ve diferente. Oh. Sí, es como más ágil. Hemos estado haciendo limpieza del hogar. Ella de algunas cosas que tenía guardadas. Yo solamente de algunos libros que voy a donar a la biblioteca pequeña. Aquí hay una pequeña biblioteca local, que es casi más que nada para los niños. Y uno que otro, pues, no sé, alguien que le gusta leer y tiene tiempo libre para leer. Voy a donar algunos de mis libros, que ya no voy a leer seguramente. Y también algunos escolares. Y pasó algo curioso, ahorita les platico. Me regaló, mi esposa me regaló... Una figura de acción bastante chingona. Basada en, bueno, básicamente en el personaje que basé en mi traje de novio. Y nada más que me di cuenta que no tengo un espacio para ponerlo. Un espacio adecuado para que luzca. Entonces, me voy a poner... Me puse a hacer en esto ya también una nueva... Es que el término es estantería o librero, no sé cómo llamarle. Una nueva estantería para poder tenerla aquí junto a los otros. Y es un proceso un poco tardado, porque no tengo toda la maquinaria. Entonces, fue primero, bueno, armarla, ponerle el pegamento. Pabios, el guardia. Liberado de toda la jauría. Armarla, ponerle el pegamento. Bueno, evidentemente lleva clavos, pero... Ponerle el pegamento. Luego ponerle varias capas de pintura, porque tarda mucho en secar. De hecho, la habitación, lo bueno es que lo hice en mi oficina. Porque sí, el olor de la pintura puede marear a algunas personas. A mí no, yo ya estoy acostumbrado a ese aroma en particular. Bueno, durante muchos años estudié en una universidad que estaba al lado de Tenerías. Entonces, tengo resistencia a ciertos aromas. Y hasta cierto gusto por aromas inusuales. Envenenar o reducir... Reducir, mejor reducción de dash y power attack. Eso siempre es útil. ¡Oh, mira lo que viene allí! Pues vamos a ponérsela difícil. Primero los cerditos que no están... ¡Oh, genial! ¡Ah, genial! Entonces les digo, hice una... Es pequeño como librero para exhibirlo, ¿no? Y es armarlo, pegarlo... Bueno, tomar las medidas, conseguir material, armarlo, pegarlo, pintarlo... Y todavía se está secando. Entonces... Pues en ese proceso nos encontramos, ¿no? Y también otras cosas. Aproveché para forrar algunos libros. Para hacer también algunos acomodos en mi oficina. Quitar cosas que ya no necesito. Que me oficina realmente es un espacio muy pequeño. Pero acomodé todo lo mejor... No vi qué hace el pobre perro. Todo lo mejor posible en las esquinas sobre todo. Dejando el espacio del centro abierto. No puedo empujarla. Qué curioso. Estaría bien que la pudiera empujar. Un perro. No sé si me dé más loot o ataque a los enemigos. Haste. Ok. A ver hasta dónde llego. Oh, pensé que había una pared allí. Vi mal. No huyan, cobardes. Es que imagínate. Eliminar vampiros a cuchillazos. Tienen muchísima... Muchísima armadura. O muchísimo... Bueno, sí. Armor class debido a su pequeño tamaño. Y cuando tienes un arma tan pequeño. O sea, fuera con... No sé. Tendría que ser con una... Con algo de área. Una red o algo por el estilo. Ah, es el perro. Está atacando. Es el que hace ese ladrido chistoso. Bueno, en fin. Sí, luego subo fotos. La verdad, sí. Está bien chingón esa figura. Pero sí tenía que hacerle un... Un espacio adecuado para lucirlo. Y ya no tenía. Ya tengo muchas cosillas aquí. O sea, el espacio de la oficina es pequeño. Realmente. Una fuente. Hay que dejar eso activo. Golems. Los golems son latosos. Cuando tengo estos bonos de ataque y todo. Es como si tuviera una... Digamos, un escudo temporal. O sea, un golpe y me quita uno. Pero no me hacen daño. No me he fijado en eso. Porque ahorita escuché un... Sí, como si le pegaras a un escudo. Y no me hizo ir a un daño. Ahorita, si se fijan, me pegó. Perdí el bonificador. Pero no tengo daño al cuerpo. Entonces, sí. También, además de dar ese pequeño bono. Sirven como una armadura temporal. Como una armadura que existe un impacto. Este caballero. ¿Cómo se llamaba? El jinete sin cabeza. ¿Equipi Hollow? Vaya. ¿Qué da ese? Ese creo que da una nube de veneno. Entonces, no lo voy a... No, no lo necesito ahorita. Ahí tengo uno que me da Haze. Bueno, se puede acabar con el pobre guardaespaldas. ¡Oh! Del señor... De Amaran. Fácilmente. Con el Haze, sí. Aquí, bueno. Dejamos que venga hacia nosotros. Damos otra oportunidad. Y ya se reventó. Andy también, bueno. Compró una casa. Le regalaron una casa de muñecas. Pero la está reparando. Y compró también una ganga. Una muñeca Barbie gigante. Bueno, el tamaño de una niña. Como de dos años. Eso es enorme para una Barbie. Y también la va a reparar y todo. Entonces, está haciendo limpieza allá abajo. Y está recomendando su taller. Que su taller es como... No, no es del mismo tamaño. Es un poquito más grande que este. Pero sí le digo que es... El caos reptante. Porque sí tiende a tener muchas cosas. Bueno, le gustan las muñecas. Y colecciona muñecas. Imagínense. Yo ni siquiera colecciono libros. Les diría que colecciono juegos en Steam. Porque tengo muchos más de los que... Juego. Entonces, por eso ya también estoy evitando... Juegos demasiado largos. Porque si no, no me va a alcanzar la vida para jugar todo. Y ahorita batallamos para subir la cabecera de nuestra cama. Que nos la... Esa nos la... Bueno, nos la hizo. Y regaló la cabecera a mi suegra. Pero sí, estuvo un poquito complicado por la forma que tiene la casa. Pero ya está arriba. Sí, fue un poco pesado. Tengo que utilizar unas cuerdas para... Subirla a través del pequeño patio. Y, bueno, mientras está secando todavía el librerito... Que ni siquiera es un librerio. Es más como una repisa. Mientras está secando... Voy a dedicar también un rato... Seguramente más tarde. Después de que termine esta grabación. A aceitar esa cabecera antes de la pintura. Para protegerla contra humedad y algunos animales. Absorbe un ataque enemigo mágico en cada piso. O... Inflinge... ¿Eh? Inflinge un Stunning Poison en enemigos que te golpean a ti en melee. Sí. Sí, digamos es un contraataque venenoso. Que ahorita, bueno, no. Espero que los enemigos no me hagan daño. Pero estaría bien para... Creo que se llama Humphrey. Estará bien contra Humphrey. Por si me llega a pegar una o dos veces. Que tenga algo de... Eh... Retahición. ¿Cuál es el término? No me acuerdo cuál es el término. Bueno, un counter básicamente, ¿no? Que sufra cada vez que nos haga daño a nosotros. Como estos que están acá disparándonos. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Me acabé el... El... Ah, me acabé el... La estamina. Malditos murciélagos. Son los más molestos. Y por acá... Tenemos una pequeña fuente. Sí, ya con estas mejoras... Este nivel se convierte en un paseo por el parque. Sobre todo por la agilidad que tiene esta... Rennie. Creo que cuando están cigos, cualquier ataque, aunque venga por el frente, es considerado como un ataque por la espalda. Les digo que es un R.O.P. en el estilo de Dungeons & Dragons. De que mete Sneed Attack. Pues es la misma. ¿Qué es esta? Ah, esta está mejor. Sí, no necesito tantas mejoras ahorita, creo. A ver... A ver... Cuidado, cuidado. Oye. Y allá arriba, dejaron otro ítem. Si se fijan el HP que tienes, semejante al del Guerrero. O sea, resiste bastantes ataques a comparación de... Creo que Hassan era particularmente vulnerable y ni se diga la pobre de Abby. Sí, sí, sí. Lo pone a dormir. Y si lo tocamos, creo que nos manda un mensaje de que está dormido, pero no. Porque hay cabezas como de robots allí en el suelo. Bueno, toma un poquito de café. Ah, también me regalaron algo interesante. Eso lo voy a postear en Facebook. Pero me consiguieron un libro. Mi esposa me consiguió un libro que yo leí cuando era niño. Cuando estaba en la primaria. En los famosos, en aquel entonces, rincones de lectura. Que eran, pues, básicamente cajas con libros que se encontraban en cada salón. Y los libros variaban según el nivel educativo que estuvieras. Aunque me acuerdo que nosotros teníamos un libro acerca de Tomochit. Que es un libro de historia novelizado. Acerca de, si no mal recuerdo, un conflicto de mineros en Sonora o en Chihuahua o algo así. En el pueblo de Tomochit o en la mina de Tomochit. Y la verdad, para jóvenes de primaria era un libro aburridísimo. Ni siquiera ahorita se me antojaría leerlo. Entonces me hace un poco fuera de lugar. Pero bueno, más o menos por ahí de tercero de primaria. Había de todo. Había libros de mitología. Pero me encontré con el libro de La historia interminable de Michael Ende. Y ese libro me gustó bastante. Ahí fue la primera vez que lo leí. Tiempo después lo compré en una edición menos bonita. La portada es horrible. Es la portada de la película. Pero lo que tenían de interesante ambas ediciones es que las letras venían de color rojo. Y bueno, creo que es tres. Tres colores de letras. Pero la letra negra casi no aparece. Son letras rojas y letras verdes. Aparte tiene unas ilustraciones muy padres en su interior. Ya las ediciones posteriores no tienen esas letras. Y tampoco tienen las ilustraciones. Lo cual es una lástima honestamente. Y mi esposa me consiguió una edición clásica. Una edición de 1979. Que es básicamente la edición que yo leí cuando era niño. Pues no, no nos dan historia extra. A veces aparece, a veces no. Entonces esto va a ser más que nada farmeo. Estamos llenos. Estamos al full de HP también. Lo que venimos es por el tesoro. Pero mira, hasta nos dan curación. Bueno, vamos a por Humphrey. Y vamos a ver qué tan duro nos resulta poniéndonos algo de Haze. Y no sé si podamos estunearlo o cegarlo. Vamos a darle con todo lo que tenemos al pobre. No, permitimos hooligans. Quítate que voy a robar todos los tesoros de aquí. No me intimidas. Ven, se queda quieto unos segundos. Y creo que me alcanzó a pegar. Cegar. Sí logramos cegarlo. Le ganamos la espalda. Bueno, ya está. Está envenenado. Oh, no puede ser. Lo estamos masacrando al pobre. Sí. Rennie con Haze es una máquina destructora. Pobre Humphrey. No, si es... Si el Fighter es competente con Haze, Rennie es devastadora ciertamente. Ophian Helm. Ophian. No sé si son unas trenzas. Ophian. Ahorita lo vamos a leer. Ese me llamó la atención. Casco de Ophian. ¿Qué es eso? ¿Abajo? ¿Qué dice? No, no. Ophian Helm. No lo veo. Sí. Un casco de Ophian of the Fence. Y eso como si fuera una serpiente. Parece como de aviador. Vamos a poner otro casco a esta mujer. ¿Qué es esto? A ver, algo que luzca temible. Algo que sea como de una asesina. Prospector Year. Minera. Vaquera. Mago Loco. Cuernos. ¿Qué es esto? No le hallo forma. No, pues no están. Realmente hay pocos padres para ella. Bueno, eso no está tan mal, pero... No, vamos a ponerle su Tomahawk. Parece que es la más indicada para ella. Sí. Bueno. Eso fue las minas. Si se fijan, es un paseo por el parque ya a este nivel. Y obtuvimos 397 maneras. No, pues sí. Es una tristeza. Se pone que es para mejorar algunos de nuestros personajes principales. Pero, pues no. Hassan. Hassan, Hassan. Se maneja todo por scrolls. Esquiva y tiene un pequeño swing. Entonces, este es el que mejora salud, ¿verdad? Sí. El punto débil de Hassan es la salud. Cyril. Cyril o el aventurero. ¿Este mejora salud? No. ¿Este mejora salud? Sí. Y está barato. Pues vamos... No, no, no. Vamos a mejorar su salud. Una. Dos. Ya con eso nos alcanza todo. Y tres. Una mejora más para activarlo. ¿Esto qué hace? Mayor recuperación de energía. Bueno, sí. Y... Pues este. No usar un amuleto. Una carga del amuleto. Bueno. Pues terminamos mejorando a Cyril. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué tal nos saldrá en esta ocasión la torre. Con... Ruini. Con este nivel de Ruini. René. La torre de Mara no debe ser subestimada. O sea, puede tener de repente unas... Este es un chiste. Puede tener una dificultad bastante alta. Nosotros venimos por el tesoro. Así que... Este... Así que vamos a explorar por la derecha. O sea, ¿vieron eso? Oh, qué bien. Me iban a hacer combo los desgraciados. ¿Dónde estás, desgraciado? Eso es veneno, si no me equivoco. Como perdimos las mejoras... Sí, estoy un poquito... Un poco vulnerable. Malditos perros. Los terminé odiando con los otros personajes. Es que sí. La velocidad de reunión hace la diferencia. Vean aquí cómo tengo a este bastardo. Me está siendo masacrado por mi cuchillo. Por su daga. ¿A dónde? ¿A qué empiezas a apuñalar, desgraciado? ¿Acaso a mí? ¿Un necromago? Espera, ¿le pegó a su compañero? Sí. No, sí. Ruini está rotísima en este punto. Oh, ¿en serio me alcanzó a dar? Bueno, está bien. Me alcanzó a dar, pero yo no bajé hasta su rango. Pero bueno, supongamos, ¿no? Ah, es que moví el objeto. La mesa activa también la trampa. Y sí, les digo, me regaló una edición de 1979 de La Historia Interminable. O sea, el libro está viejo, está vejentado. Tiene las hojas amarillentas y hay que tratarlo con cuidado. Pero sí es ese tipo de títulos delegados. Es el tipo de novela que yo leería para mis hijos. Ni me acuerdo qué tan largos son los capítulos. O sea, supongo que una lectura nocturna para ellos me tomaría un capítulo. Sería como media hora de lectura. Y mi esposa dice que mi voz es medio hipnótica. O sea, que le ayuda a dormir. Entonces, a lo mejor sí serviría para mis hijos contarles, leerles eso antes de dormir. Y es un muy buen libro en general. O sea, tanto para niños, adolescentes y adultos. No sé si tuvieran pesadillas. Eso sí. Bueno, hay algunas partes que sí son de miedo. Sí podrían tener pesadillas con eso. Con algunos conceptos metafísicos que aparecen allí. Y algunas cuestiones no tan metafísicas. Pero que, por ejemplo, Dark Souls abordó. Entonces, si un libro como la Historia Interminable te recuerda motivos de Dark Souls. Pues sí, digamos, puede perturbar o conmover al alma. Y también habla acerca de su calidad, ¿no? Les diría que ya quiero acabar este juego. Y sí, un poco sí. O sea, antes de que termine enero. Sí me gustaría terminarlo. No tengo tanta prisa. Pero sí tengo que hacer prácticas de lectura. Porque tengo un mes para... Digamos, tengo un mes para terminar cierto proyecto. Que tengo ahí en el tintero. Y ahorita aprovecho estos pequeños días libres, entre comillas, que tengo. Antes de entrar a clases. Para los que no lo sepan, soy docente universitario. Un 15% más de posibilidades de hacer un daño crítico. Contra Magic Caster y aquellos que absorben la energía que... Y absorbes la energía de aquellos a los que vences. Wow. Y... Oh, dashar. Sí, mejor dashar. Hacer dash y ir a los enemigos. Como que los apuñala en el proceso. Eso está bien. Como lo uso mucho para esquivar. Pues mejor, ¿no? Vamos a poner ahorita... Por ejemplo, estos desgraciados. Hay que... Oh, cuidado. Y este viene a por nosotros. Este maldito asesino. Cuidado aquí con los caballeros. Oh, me quieren rodear. Vámonos. A ver, a ver. Con permiso. Vamos a poner pies en polvorosa. ¿Qué significará eso? O sea, correr tan rápido que dejas polvo detrás de ustedes. Pienso que eso viene como del western norteamericano. Ese tipo de expresión. Atrás. Sí, los caballeros son muy manejables con ella. Incluso los que casi no me han salido. ¿Se acuerdan los que tienen la Morning Star? Bueno, el flail. Que es... Son... Bueno, que aguantan todo. Porque casi nadie los estuneas. Y tienen muy buen rango. O sea, solamente con Reni puedes escapar de ellos. Ya sea atravesándolos o huyendo. Bueno, o sea, dándote la vuelta. Quizás lo único que todavía más se va a traer son los malditos perros. Pero todo lo demás es sumamente esquivable con ella. Aquí, por ejemplo, voy a cargar. Ah, bueno, ese me lo camí por idiota. Hacemos un teleport. Regresamos a la fuente curativa. Y estamos casi al full. Ajá. Oh. Sí había avanzado bastante. Bueno, si creo que intento destruir esto. Me da una triste moneda. Debo destruir todo lo que está en el camino para ver si me sueltan. Es que generalmente nada más sueltan como cobres. No son... No es gran cosa lo que liberan. De por sí, ¿por qué hay monedas dentro de las... Sí son pedestales el término. Supongo que por superstición tiene algún sentido. ¿Alguno? O no sé. A menos que amaran escondiera dinero en las estatuas por... No sé. Ah, puede ser en honor a la diosa, ¿no? Día, creo que se llama. Y hablando de eso, allí la tenemos una espada de ella. Creo que sí. Vamos a ver si dice... Día te concede. Oh. Y aquí hay una espada que brilla. No, el santo ultorios te garantiza ataques críticos. Hasta que no me peguen. Hasta que me peguen, voy a tenerlos activos. Estas cosas son molestas. Hay que activarlas. Y vamos a atacar por la espalda a esta basura. Cuidado. Cuidado porque explotan. Esa es otra cosa práctica de Rony. Y que puede atravesar estos malditos charcos de porquería. Cuidado con los malditos toros estos. Cuidado. Ah, no. Estaba estuneado. Pensé que estaba cargando ataque. Ya, perdí mi crítico. Listo. Bueno, no estuvo tan mal. Los uses. Son molestos. Creo que los peligrosos aquí serían en realidad los Drukalins. Los Goblins. Porque son rápidos y tienen todo tipo de ataques muy versátiles. Los uses tienen algunas desventajas. Dos. Ok. Dos linternas. Entre más rápido salgamos de aquí hasta cierto punto mejor. A ver aquí. Sospechoso, sospechoso. Y no hemos obtenido lores. ¿Se dan cuenta? Eso sí me saca de onda. Este usualmente... Ah, me lo comí directamente. Cuidado. Huyamos. Intentamos escapar de ellos. Vamos a poner otra vez pies en polvorosa. De hecho, creo que la mejor habilidad para pasar de ellos es atravesarlos. ¿Saben qué juego sí me gustaría jugar? Pero no... Las recomendaciones en Steam acerca de esos juegos son malas. Sus calificaciones. El de Final Fantasy... Aguito. Tide Zero le pusieron en español. Ese juego sí me gustaría... Este es el que pone a dormir. A bien talk. El Final Fantasy... Aguito o Tide Zero. Tiene una fantástica historia que tiene que ser explicada. Porque la verdad sí... Este... Es un juego que estuvo apresurado. Tristemente. Junto con el... El... Tercer aniversario... No, bueno. Tercer cumpleaños. El Tierbirdai. De Parasite 8. Y es una lástima. Porque era un gran juego. Ah, caray. Me regreso casi al inicio. Qué... Qué monserga. Bueno. Y sí, es un juego que terminaba antes de tiempo. O sea... Faltaba mucho por. Tiene una gran historia. Y ese me gustaría... O sea, sí me gustaría hacer un loreplay. Pero... Sí, dicen que el port no fue bueno. Voy a ver. Ahorita hay ofertas en Steam. Si está en... No sé. ¿80 pesos? Algo así. Sí, a lo mejor sí lo compro. Pero hacer un loreplay de esa cosa sería largo. Aunque es un juego que disfruto muchísimo, eh. O sea, sí es un juego que a lo mejor podría tardarle... Tardarle unas 100 horas en acabarlo. Jum. Además, creo que tiene varios finales. Pero como tiene cierta jugabilidad en línea... ¿Qué fue eso? No sabía que podía hacer un dash lateral. Ahorita lo probamos. Como había... Había ciertas... Misiones que convenía hacerlas en línea. Y uno podía hacerlas en línea en PCP. Pues no pude obtener ni todas las magias. Ni todo al 100%. Quizás eso no me permitía sacar el final. El final secreto. Pero voy a probarlo. La verdad sí... Sí. Es un juego del que sí quiero hacer un loreplay, la verdad. Voy a ver si está en ofertas. Si está en unos 80... Lo compro. Alguna vez lo compré. Y estaba tan, tan mal optimizado. Que... Ah, ahorita vemos esto. Hablando de historia. Estaba tan, tan mal optimizado. Que la verdad sí lo tuve que regresar. A ver qué nos dicen. Slime. Oh, sí. ¿Qué hay de los slime? Los slime. El origen de estas cosas es un misterio. El slime es frecuentemente visto en la Commonwealth. Y es tratado como si fuera una peste en la mayor parte de los casos. Slime o gelatinas. Toman una gran variedad de tamaños, formas, colores y... Bueno. Formas, colores y tamaños, perdón. Que van desde el común globo de color verde. Hasta el hulking o violento color rojo búfalo. El Red Bull Slime. Independientemente de su suavidad y su apariencia gelatinosa. El slime es capaz de rápidamente rehacerse y endurecer partes de su cuerpo en terribles barbs. Son como picos. O sea, no son barbas. Son como picos. Tienen otro nombre. Es como si fueran cuernos o aristas. Y hojas. Blades. Hay muchos... Hay algunos slimes. Slimes. Incluso capaces de generar químicos volátiles para causar una violenta explosión. ¿Y ya? Uno de los más peligrosos es el Mother Slam. O la gelatina madre. Un masivo globo de color púrpura que continuamente está dando a luz a pequeños slime cuando se siente amenazado. Los eruditos especulan que los slimes provienen del interior, de las profundidades de la Tierra. Quizás tengan una conexión con las líneas de la geomancia. Eso está interesante, el concepto de la geomancia. Los slimes aparecen en un área que sangra. En un área sangrante. Soil. Soil no me acuerdo qué es. Y emergen a la superficie. En donde hay alguna actividad mágica. No se conoce por qué los slimes son atraídos a la magia. Pero su incesante asedio... El incesante asedio de estas pestes han causado muchos problemas a los magos de la Commonwealth. Posiblemente tengan un origen mágico. Y es todo. Ok, bueno. Aprendimos un poco más de esas porquerías. Y estoy hasta acá. Wow, qué vuelta es otra. En fin. Sí, Final Fantasy. Final Fantasy. Tiene personajes, aunque estereotípicos, bastante carismáticos, debo decir. Así que voy a intentarlo. A ver qué tal. No prometo hacerlo pronto. Yo creo que eso ya sería como está. No sé. ¿Mayo? Quizás en mayo. Sí, porque tengo otros tantos que hacer antes. Que no son tan largos, pero que sí tomarán su tiempo. Por ejemplo, este es un juego relativamente corto. Pero como tiene múltiples personajes, pues sí, se toma su tiempo. Y sí, estoy un poco obcecado, digamos un poco empedernido con el poder jugar con la ocultista. Tengo curiosidad de su jugabilidad. Pero básicamente tengo que acabar el juego para eso. Aunque cada uno tiene su historia. Y supongo que también cada uno tiene su particular desenlace. Cuidado aquí. Acabamos con el mago, que siempre es el más peligroso. Bueno, no por sí mismo, sino por su capacidad para levantar a alguno de estos desgraciados. Y atacamos brutalmente por la espalda. ¡Oh, oh, oh! ¿Cierto? Olvidé que todavía trae su escudo activo. ¿Qué es esto? Solo se aparece cuando me acerco, pero no. Ok. Ahí hay un mago. Y hay un asesino. Con que querían atacarnos por la espalda. Pues yo te atacaré por la espalda primero. De hecho sí, escapó de nosotros y lo masacramos en una esquina. Y por fin nos encontramos a uno de estos. Lástima que no. La verdad no es un desafío para nosotros. Mira, de frente. ¡Oh! Me comió un ataque. Mira, de frente y sin miedo. ¡Vamos! Haz tu porquería. Haz tu tontería. ¿Ves? No. Eres un chiste. Eres una vergüenza. Se supone que todos están como en un estado de zombie, ¿no? O sea que defienden el lugar instintivamente, pero ya hace mucho perdieron. No hablan con nosotros. Perdieron la razón. Cuidado, cuidado. Sí. No me acuerdo si puedo hacer el dash aunque no esté cargando el ataque. Creo que sí. Se interrumpe la carga. Ya, ¿no? Ahorita viene el maldito asesino detrás de mí. ¿A dónde? A ver, vamos a probarlo. ¿Ataque? No, primero carga. Bueno. Recuperamos energía. A ver. Carga. Y sí, sí puedo dashear. De hecho, puedo dashear y luego hacer el ataque. Oh, interesante. O sea, ¿puedo ganarle la espalda? Aquí aguas. Desgraciados. ¿A dónde, desgraciado? Me está persiguiendo con ganas. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? Creo que después de cada cierta cantidad de ataques obtengo un crítico. Que es esa cosa que está ahí como con estrellas. No se persigue muy bien. Un tesoro. Asesinos. Un perro. Como siempre. El que debe preocuparnos son los rápidos. El maldito perro me dio un ataque. El caballero. Pasamos de noche de él. Hasta el asesino no es problema. Realmente nada más es cuestión de eludirlo un poco. Lo arrojé al fuego. No, si Rennie es una gozada para hacer jugada. No, el fighter se me hace muy lento. Es un tanque. Esencialmente es eso. Es un tanque. Pero, nah. Rennie es pura habilidad y pura velocidad. Mucho riesgo. Porque eso de estar atacando a mili. O sea, a un mili tan cerrado. Se pone que el de rojo es un super asesino. Pero, nah. Por favor. Oh, aunque este caballero sí. Estaba trabajando horas extra. Quería ganarse la paga. Encima me ha armado bastante, debo decir. A ver, un perro. De todos, no importa que no caemos en nivel. Lo que queremos es el dinero que podamos conseguir. Cuidado. A ver, ya, basta. Acabamos con el perro. Acabamos con esta cosa de aquí. Y listo. No siento que hayamos conseguido muchos tesoros el día de hoy. Bueno, una mejora. Incremente el ataque crítico. O, ya sabes, si tomas daño, el que te hace daño recibe veneno y posiblemente también queda aturdido. Aturdimiento. Stunning podría traducirse como aturdimiento, ¿no? Creo que sí. Y, bueno, no puedo ver aquí la sección. Pero sí, creo que ya tomé de la fuente curativa de este lugar. Creo que este ya es el último piso. Así que... Vamos a por ello. Bueno, más lore. Eso siempre es bueno. El slime. Ya, vimos al slime. Ay, no, slime. Vamos a pelear contra slime. No quiero que me maten el slime. Por favor, eso es muy triste. Bueno, ahorita vamos a intentar sacar a los enemigos cercanos a nosotros. Huyamos. Vamos a cargar. La carga posiblemente acabe con ellos. Esta cosa... ¡Pum! Es que como el rango de ataque de... Quizás esa sea su debilidad. El ataque de rango de Ronnie es muy pequeño. El ataque de rango. El rango de ataque de Ronnie, el de melee, es muy pequeño. Sí le hace muy vulnerable estas cosas. ¿Ven? Y como nuestros ataques no los aturden, entonces inmediatamente nos contraatacan. Cuidado. El mother's line. Ah, escapemos. No quiero lidiar con ellos. ¡Genial! A ver. Todo esto... Esto me permite esconderme. Oh, supuestamente me permite esconderme, pero... Todos fueron a por mí. ¡Ya, basta! No sé. No estoy seguro para qué me sirva el esconderme. Pero bueno. Pobre, va a des... Va a dejar como carne... Carne molida a ese pobre. Desebrada, mejor dicho, ¿no? Genial, nature. Cuidado aquí. Ya está. Ignoramos completamente al de abajo. No necesito lidar con él. Me curo a la de ya. Genial. Cuidado con los búfalos estos. Cuidado, cuidado. No hay que subestimarlos. Algo para cegar. Bien. Una. Dos. Tres. Bueno. Un poco más de la mitad. Eso está... Eso es bueno. Ahora sí. Este debe ser el último piso. Creo. Bueno, ya es de noche. Recordemos que el último piso ya era cuando la luna llena se posaba sobre... El horizonte. O el poniente, mejor dicho. No, no. No es el poniente. Es el... Es oriente y poniente, ¿verdad? Sí. Pues el oriente, más bien. Y si se ve duro este piso. Se ve complicado. ¿A dónde, bastardo? Vamos, vengan a por... Ven, ven a por mí. ¿Por qué huyes? Ah, ya. Empezó con lo suyo. Bueno, ya, ¿no? Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, es que el otro lo empujó. A ver, ya, basta. Oh, ¿en serio? ¿Tú me diste? Basta. Acabamos con él. Aunque por ahí escucho otro hechicero. Malditos perros. A ver, con cuidado. Hay que dejar que el perro se acerque a nosotros lo suficiente. Ya está, dos ataques nomás. Vamos a ver si arriba hay algo. Creo que está vacío el lugar. Ah, hay un cofre. Bien. Vamos a dejar que vengan a por nosotros. Al cabo, no. No representa una amenaza. Una amenaza seria. ¿Qué fue eso? Me fui, chueco. Pa, 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 pa. Ah, no lo vi. Se escondió detrás del grande. Listo. Estoy buscando la fuente. Hacia acá creo que hay enemigos. Espérate, ¿donde hay prisiones suele...? No, Goblins. No, vayanse al diablo. No. No voy a ir a enfrentar Goblins. No quiero. Son problemáticos. Son rápidos. Son pequeños. Bueno, Drugalins. Y acá... Ah. Aquí está la forja. Pensé que... Bueno, son hechiceros. Power Attack. Se convierte en un spinning kit. Que estunea y refleja proyectiles en un círculo. Oh, Power Attack. Ya no te permite estunear. Pero aplicas una explosión. Que estunea y nulifica proyectiles. ¿Una explosión? ¿Que estunea? Bueno, vamos a probar este. Va a estar insimpático. No uso tanto el Power Attack, de hecho. Pero a ver qué tal. Vamos a probarlo con este caballero. Ok, revienta. Oh, de hecho es acumulable. Ah, el clásico donde aparece un demonio, ¿no? Generalmente hay un punto de teleportación aquí. Vamos a leer qué hay acá. Haz que este traidor sufra por sus crímenes contra Día. No lo permitas escapar bajo ninguna circunstancia. ¿Quién será este traidor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, es un caballero en esteroides. De hecho tiene... Genial. Vámonos de aquí porque esa cosa me hizo... Me afectó más de lo que debería. Tiene un hiper rango. Oh, vaya, es pesado. Bien, ya vimos cuál es la técnica. Es llegar de frente. Dos dash. Yo acabaré con este traidor. Nadie se mete con Día. Listo. He acabado con el traidor. Soy un héroe. Qué tontería. Ay, bueno. Hay más caminos y a la izquierda, ¿verdad? Sí. Bueno, acabamos con ese maldito traidor. Genial. Era el séptimo piso. Y este es el lore, ¿no? Sabemos que aquí es donde escondían la máscara. Y bueno, que la niña lo tomó por error. No me curé nada. No me curé, pero... Ahí está bien. Bueno, ya casi llegamos. Generalmente antes de... Hay una fuente. Quizás puede encontrar hasta dos en este piso. Nada más vamos con cuidado. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esta cosa. Voy a cegarlos. Ah, también hay un asesino. Se pone que está ciego. ¿Por qué me ataca? Y se vino fuerte, ¿eh? Ya. Idiota perro. Oh, oh, no cargué bien. Espera. Creo que ese fue mi error. Vamos a ver si la explosión hace su trabajo. Ah, la explosión se mantiene aunque... Se mantiene aunque hayan muerto. Doble explosión. No era genial. Ya, ¿no? ¿Es una versión mejorada o qué le pasa a esta cosa? Está resistiendo demasiado. Estoy débil. No vamos a llegar hasta nuestro objetivo. Wow, esto se ve pesado. Sin miedo. Ah, genial. Se me ha olvidado eso. ¿Qué pasa? Eso no te lo esperabas. Bueno, estoy a dos ataques. Así que más vale ser cuidadosa. Un perro y un hechicero. El peligroso es el hechicero. Cuidado con esto. ¡Ay, no! Me están marcando. ¿Por qué? Justo ahora. ¿Por qué? Permítanme. Me molesta que me marquen cuando estoy... Ay, a ver si puedo seguir sin que me maten. Estoy aquí detrás. Genial. Atrás y atrás. Oh, 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 oh. ¿Qué tenemos por aquí? Caballeros. Bueno, me alejo un poco. Cargo. No te puedes quedar muerto. No mire, me dieron hechicero. Hay una fuente. Lo que me interesa es la maldita fuente porque sí estoy muy bajo de vida. El hechicero. Eh, dos. Excelente. Y una mejora de... Alguno de las deidades locales. Haste. Oh, 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 oh. Ay, amaran. Vamos a por todo por ti. A ver si ya está inmediatamente. Creo que sí. Tengo un Haste. Y sí. Bueno, aquí vamos a romperlos. Es que no me van a dar pociones ni nada. Solamente algunas monedas. Las luces son las que suelen dar algo. Moneditas. Nah. Pasamos de noche de ellas. Es que mira, ¿ese qué fue? ¿Un cobre? No sé. No alcanzo a ver. Y este es el tío de Abby, si no mal recuerdo. Ahí está la niña, protegida por ese hechizo. Después de que la máscara hizo estragos en ella. Este es el paladín. Y tenemos veneno y tenemos Haste. Así que bueno. Tenemos varias cosas para hacer frente a la amaran. No estamos al full, pero... Creo que con esto nos alcanza. Nada más necesitamos que se acerque a nosotros. A ver. Amaran. Ven a por nosotros. Ahora sí. Envenenamos. ¿Ese ataque es no? Ah, no. Se subió. Be gone. Retrocede. Está atacando a sus compañeros. Oh, 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 oh. Ya nos hizo un contacto. Ok, ok. Cuidado aquí. Ah, me distraje viendo... Ok, ok. Basta. Aprovechemos nuestro Heist temporal. Casi siempre. Va a haber ahí una explosión. Esa es a nuestro favor. Otra explosión a nuestro favor. Be gone. No. Estoy dándole vueltas a los caballeros. Cuando debería atacar de frente a este hombre. Ah, me hizo un daño. Bueno. Toma eso, caballo. Uff. Estoy acelerando. Cuidado. Va a venir a por nosotros. Aunque está lejos. Aprovechemos la explosión a nuestro favor. Ya recuperamos. ¿Quién me hizo daño? Alejémonos, alejémonos. Hay que recuperar esto. Estoy lejos de Amaran. Se teleportó. Genial. ¿Dónde estás? Alejémonos, alejémonos. Vamos a dejar todo este rango. La explosión hizo su efecto. Bien. Vamos, Amaran. Ven acá. Hazme favor. Otra explosión. Y ya está a punto de caer el pobre. Listo. Bien. Pues no tuvimos historia nueva. Nada más aprendimos algo de las gelatinas. Eso es todo. Podría mostrarles un poco de las catacumbas. Es un lugar espantoso y dificilísimo. No sé si alcancemos a... Si hayamos ganado suficientes monedas para subir una habilidad pasiva. Más salud. No sé si hayas ganado suficientes monedas para subir una habilidad pasiva. Robistón cap. Sombrero. Sombrero de vaquero. Podemos intentar descender a las profundidades y sufrir. Me verán sufrir allí. 900. ¿Me alcanza para mejorar algo? Salud no. Este es apuñalamiento. Este es atravesar. Este es salud no. Sí. 1.200. Vamos a intentarlo. Vamos a ver las catacumbas. Y mínimo espero subir 300 para mejorar la salud de Rennie. Así que, bueno. Con el dolor de nuestro corazón. Vamos a la parte más difícil de este juego. Las catacumbas. El reino caído. Fallen Kingdom. A ver. Déjeme checar algo. Sí, está bien. ¿Qué es esto? No, no confío. Porque hay un punto allí. ¿Qué demonios es lo que está allá adelante? A mí ya me dio miedo nada más de verlo. Creo que lo mejor, de hecho, es apagar todas las luces. Porque irónicamente la iluminación nocturna permite ver mejor lo que está adelante de nuestros ojos. Y este lugar sí me acuerdo que es muy oscuro. Pues bueno. ¿Esquivamos? Hay varios. ¿Qué demonios? Estamos acostumbrados a ser atacados nada más una vez. No múltiples veces. Allá hay un asesino de las sombras. ¿Qué fue eso? A ver. Ah, ya sé. Son teleports. Ya. Ok. Allá hay como un ministrar. Seguramente hay asesinos en las sombras. Hay que tener cuidado. Genial, en serio. Y además son muy resistentes, como se pueden dar cuenta. Y el atacado como es. Hasta explota. No puede ser. O sea, ven cuánto daño sufrí. Necesito curarme. Bueno, allá hay un cofre. Y hay una especie de momia. Vamos por el cofre primero. No me dio pociones. Me dio... Todo lo que podamos usar. Búsenlo. Porque en serio. Esto es durísimo. Estos enemigos son... Allá, por ejemplo, hay un enemigo. Salió de la oscuridad. ¡Ah! Estos saltan. ¿Se creen dragones o algo? Oh, en este lugar sí es infernal. Sí. Eso no me gusta. Pues es una momia. Hasta la música. Bueno. Por abajo. A ver a dónde nos dirigimos. Creo que ya estuve por aquí. Porque quiero regresar y curarme. Y bueno. No, sí. El reino... Necesito subir muchas habilidades de mis personajes para ser medianamente competente aquí. O sea, el fighter imagínate todo lo que va a sufrir. Con lo lento que es. O Hassan. Esos son mis gatos dramáticos diciendo que tienen hambre. Eso de allí es nuevo, ¿no? La música, la verdad, sí se la curraron. O sea, sí suena horrible. No diría que es un nivel de Silent Hill, quizás, pero... Oh. ¡Demonios! Son muchos. Me están acribillando. Sí, aquí como que tengo que aplicar la Silent Hill. Nada de correr hasta el fondo, no. O sea, vas avanzando con pies de plomo y poco a poco. Sí, porque aquí me deje ir hacia el frente y casi me cuesta la vida. Ahí están las escaleras de salida. Pero parece una trampa. Tú debes de poner a prueba a mis... A mis guerreros. Y aquí están los... ¿Están resucitando estos no muertos? Sí. Cuidado. Ah, genial. Casi me alcanza. Bueno, ya logré bajar un piso. Es bastante meritorio. Ya ven que el lugar sencillo no es. ¿Cuántos pisos de este infierno son? ¿Quién sabe? Reynal, el librero. No toques mis libros. Bueno, sí. Reni, la rogué. ¿Qué demonios hago aquí? Oh, maldito Antoine. Le voy a poner mejor porque sí. ¿Por qué me has traído a este sitio? Oh, cuidado. No sé qué agarré. Lo siento. Estaba intentando esquivar. Es un perro. Ataca, maldito. Hazme el paro. Guau, qué buena música. O sea, muy buena música. No, vete al diablo. Catacumbas. Eso está abajo de la torre de Amaran. Este espacio está muy abierto. Un necromante. Todo lo que tenemos contra él. Nube de fuego. Y vamos a estunearlo. Sí, porque esta cosa... Me mató. Me mató el asesino. Reni, la rogué. Asesinada por una Skull Trap. 42 tristes monedas. Vamos a escribir una insignia. Aquí hace un guerrero que subestimó el poder de la comunidad minera. Vamos a poner otro que sería... ¿Cómo lo cambio? Sí, ¿cómo lo cambio? Sí, selecciono. Reni, la rogué. Maldito seas, Antoine. Antoine. Antony o Antonei. Antony. Listo. Sí, listo, 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 listo. ¿Ya quieres esto? ¿Opciones de recompensa? Sí, eso. El Shrimp Blazing, no sé qué sea. Ya vieron un poco lo que es este... No es que toco un basón. Un horror, ciertamente. Y voy a tener que farmear mucho para poner a Reni un suficiente nivel que le permita superar esa prueba. Bueno, Cyril. Cyril, pues creo que está... 2, 2, 2, 3, 2, 2. 2, 2, 3, 1, 2, 2. Creo que está... No. No. Conserva Linterna. Doble daño con ataques de melee. No. Esta es la de salud. ¿Qué me pasa? ¿Cuál aumenta la salud? Incrementa tu salud máxima. 720. Oh, Hassan. Hassan es un punto intermedio. ¿Cuál incrementa mi salud? Esta, ¿no? Sí. Está carísima. Dame reducción. Summoning. Haste. Recupera la salud de las fuentes. Y esta... Extiende el rayo de todos los hechizos ofensivos. Bueno, a ver. ¿Y este? Cyril. Cyril, Cyril, Cyril. Incrementa la posibilidad de hacer un doble daño. Y si mejor incrementa... Es que ya no vale la pena. Porque todos ellos van hacia las catacumbas. Y las catacumbas... Abby la van a despedazar. Bly. Bly. Vamos a probarlo con Bly. A ver qué tal, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar con él. Vamos a poner a prueba sus capacidades dentro de las catacumbas. Fallen Kingdom. Sí, la música sí está para ponerte nervios. No te da terror, pero sí te pone nervios. Porque sabes que puedes ser vencido rápidamente. Derecha para lanza. Izquierda para escudo. Cuidado. Cuidado con esta cosa. Ese maldito dron. Dron del infierno. Ok. Llevo medio piso y ya me gasté toda mi munición. Medio piso. No miento. Llevas un cuarto. Qué horror. Aquí sí es para que venga un paladín. Y para que vengan varios. O sea, él solo... Ah, perdón. La costumbre de querer esquivar como si fuera a Rooney. Pero no, ¿verdad? Bueno. Fighter lo está haciendo inesperadamente bien. Genial. Yo nada más venía por el cofre. Avanzamos con escudo. Hasta donde está él. Cargamos. Esquivé de puro churrasco. ¿Cómo vamos? Pues... Me han hecho casi un 30% de daño. No tengo armas de rango. Solo tengo... El escudo. ¡Ah! Saltó. Una, dos, tres. Si se fijan, sí es muy lento. Nuestro fighter. Toma, dron del infierno. Y sí, en el anterior sería fuente. En todos los pisos debe haber una fuente. Aquí viene esta momia. Infernal. Cuidado. Una, dos. No siempre tira tres. A veces nada más tira dos. Bueno, llevo más de la mitad de daño. ¿Cómo voy a superar esta parte? Es que no quiero estar farme y farme para poder superarles lo que no quiero. Hasta el momento, ¿quién está más capacitado para esta zona? Reni, por su velocidad, pero... No, sí es por el... Por el rango, sí creo que es el guerrero. ¡Cúrate! Ahora sí, te extraño hasta los malditos... Drugalins. Aquí, acuérdense, me van a... Vamos a escapar lo más rápido posible. ¡Bye! No me quedo yo. Capaz que es mi propio mensaje. Clar, el mago. Ojo por ojo. O por el... Bueno, por el rabillo del ojo. Esa es una momia. Y eso de allá es un... Drone. Aquí suele haber asesinos. Que salen de la nada, así que... Ahí está, hablando de él. ¿El rey de Roma? ¡Ah! No tengo... Cierto. Es que quería esquivar como si fuera Reni. No me olvida eso. No me acuerdo. Creo que ese avienta fuego. Causa flamas. Bien. Eso estuvo muy bien. Debería guardar, pero... También las... Las torches me pueden dar munición. Ah, un hacha. Una hacha. Ok, Lore. ¡Oh, genial! Bueno, aquí todo es bienvenido. ¡Ah! En el arte de la... Furja. El arte de... Sí, esto ya lo habíamos leído. Habla de los gemansers. Ahorita vamos a tener que leerlo. Nada de lo que aquí encuentro. Me enseña información acerca de cómo... Algo de los Emberforge magos. Se queja. Incrementa el crítico o... Arrojar hachos hace más daño. ¿Y este? Ok, aquí nada más dice que va a explicar un poquito más de la historia de las... Forjas. Bueno, ahí vamos. Porque no falta que me maten en... En el siguiente salón. Dice... Acerca de las forjas mágicas o las forjas de imbuimiento. El arte de construir y manipular las forjas de imbuimiento es una tradición a través del tiempo. Una tradición a través del tiempo. Entre los magos. La historia de las forjas, voy a decir las forjas simplemente, va más allá de la fundación horrosa. La fundación de la Arkham Commonwealth. Es un tópico popular debatido por los historiadores. A través de miles de años, wow. Arreros arcanos e incluso sacerdotes forjadores de la iglesia imperial, básicamente, imperio eclesiástica, han desarrollado diferentes métodos de transformación. La forja imita o réplica ítems existentes y equipo. El propósito de la forja es presentar motas de energía mágica que pueden ser forjados, dado forma, con encantamientos y hechizos mágicos a través de tinta. Es que más mágicos, preparando un escrito. A pesar de la volatilidad del ítem, los ítems creados o forjados o mejorados a través del Emberforge se vuelven inertes y se vuelven después de un cierto tiempo. O sea, todas las armas pierden sus habilidades después de un tiempo. Entre más novatos sea alguien, menos tiempo duro. Esto ya lo habíamos leído. Esto es nuevo. Lo que está en la cuarta página. Lo que está en la cuarta página es nuevo. Ahí va. La fuente de las forjas, de la magia de las forjas, se origina a través de las geolíneas, las líneas de energía que atravesan la Tierra. Dentro de la creencia arcana, se supone que hay vetas energéticas que atravesan la Tierra y hay lugares donde la energía se concentra. Supuestamente ahí también son donde se crean los ceremoniales, Stone Age en un lugar donde se consumen las pirámides, etcétera, etcétera. Colosales strings o flujos de energía mágica escondidas en el interior de la Tierra. Sí, si esto te recuerda a Final Fantasy VII, tiene mucho que ver. Las geolíneas, las corrientes de magia, corrientes mágicas. Creo que también sale un poco en el Witcher, pero no he jugado lo suficiente. Cuando un pozo de las forjas aparece desde el fondo, este conecta directamente a la geolínea o a la línea de energía. Que está, típicamente, es como si fueran pequeños, hagan de cuenta como si fueran, no aguas termales, como si fueran volcanes. Pero en lugar de conectar al matma, conectan a magia, que viene desde el centro de la Tierra. Eso es la geomancia. Bueno. A veces son tan pequeños como una aguja. Docenas de forjas están... Docenas de forjas están linkeadas, están unidas, están vinculadas a la misma línea de flujo de energía. Los arquitectos de las forjas usan una variedad de métodos para rastrear en el fondo, en la Tierra, con el objetivo de conectar estas líneas que, a su vez, conectan a las forjas. En la Commonwealth, los geomancers suelen utilizar pequeños ladrillos con forma de pebbles, como pebbles son como canicas, los cuales las guían a ellos a las líneas, a las líneas de energía, a las líneas de geomancia. Los escolares, o en este caso los archivistas, o en este caso los escolares, los eruditos han teorizado acerca de que las geolíneas están todas conectadas a una gran montaña localizada en la parte más norte de las tierras pálidas por la nieve. Otros, a su vez, argumentan que las líneas de energía son fuentes de almas que pasan al más allá, o sea, como Final Fantasy VII, que ya no sería la corriente mágica, sino la corriente vital. Otorgando a los mortales el don final de la magia antes de que ellos abandonen el núcleo del mundo. Muchos historiadores de la Commonwealth han debatido acerca de los misterios que rodean a las montañas y las geolíneas. Ok, nada de esto le dice cómo mejorar el uso de las forjas, aquí es donde él se molesta. Pero bueno, no sé si eso pueda apoyarte para tu hermano, de hecho, nuestro estimado... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Se me volvió el nombre... ¿Bright? Se me volvió el nombre de él. Bien, allí vamos. No, pues nadie culpa... Bueno, o sea, sí, es un gandalla, pero el necromago que mandó a que lideran el cuerpo de un fuerte guerrero, nadie lo culpa hasta cierto punto de lo que hizo, porque vaya que para llegar hasta aquí e intentar sobrevivir aquí, sí necesitaba de un guerrero poderoso que le sirvía de guardaespaldas, porque mira qué horrores. Screencrime, es mío, ¿qué es tuyo? ¡Ah, se dejó de mí sobre mí! ¿Qué eres tú? Es como un ladroncillo, ¿verdad? Ni leí mi formas. Es como un duende ladrón y vaya, me hizo daño. ¡Oh, genial! Con lo horrible que es este lugar, capaz que es un mímico, pero no. Bueno, al menos un poco de tesoros. Mamá, sácame de aquí. ¡Huye, bastardo! ¡Huye por tu vida! Bueno. Pues ahí se quedó él de arriba, ¿no? Bien. Este lugar no me lleva a ningún lado, pero abrí una puerta en algún sitio. Ah, debe ser abajo. Estoy a un golpe de caer, estoy a un golpe de caer. No, bueno, creo que voy a intentarlo. Blight se llama. Sí, creo que voy a intentar cruzar esto con Blight, porque al menos por ahora fue el que llegó más lejos. En cualquier momento sale uno de ellos. ¡Toman! ¡Tomen, bastardos! ¡Oh, no, no tengo armadura, no tengo escudo! ¡Protéjanme! ¡Corre, corre! ¡Auxilio! Me han mandado aquí a morir. Sí, Blight es el único que tiene. Algunas posibilidades de sobrevivir aquí, pero 200 puntos, ¿no? 1176. ¡No! ¡Ay, está el carajo! 1170... Me quedé a 30, a 30 para poder intentar. ¿Qué? ¿Intentamos con Blight, no? Sería lo lógico. ¿Pero qué mejoramos? ¿Su salud? Es que... Ese lugar es una sangría, ciertamente. Vamos a dejarlo por ahora. Ya vimos algo interesante con las Emberforge. Ya, bueno, pasemos un rato con Rennie, pero ya vieron lo que es el reino olvidado. Y sí, es un pequeño infierno, por decirlo menos. Es el abismo, básicamente. Vamos a llamarle el abismo. Vamos a dejarlo así por hoy. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día. Y mejores por venir. ¿Con quién lo intentaremos ahora? ¿Con Blight? ¿O con Rennie? ¿O vamos a...? No, sí tiene que ser con uno varias veces. Porque si no, pierdo la continuidad de la jugabilidad. Y luego... Y luego, este... No voy a llegar lejos. Sí, tiene que haber continuidad. Rennie es ágil. Pero aquí hay que ir lentamente. Entonces necesitamos un tanque. Vamos a intentarlo con Blight. La siguiente será con Blight. Y será... Pues... A ver hasta dónde podemos llegar. Va a ser poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Aunque... Aunque... No, ¿sabes qué? Voy a intentar con Hassan. Y con Cyril. En la torre de... En la torre de Aldia. Ándale. En la torre de Amaran. Para farmear. Y para darle... Pues más vida a esta Rennie. Es que me falta muchísimo dinero para obtener esta mejora. ¿Qué hace esta mejora? Todas las clases utilizan menos energía para sus ataques y habilidades. Muy útil. El de Blight. Lo que hace es... Todas las clases hacen extra daño en el siguiente ataque. Después de ser golpeados. O sea, un revenge. Abby. No sé qué haga. Todas las clases recuperan energía más rápido. Todas las clases... Recuperan más salud de las fuentes. Eso está interesante. Y todas las clases... 7000. Todas las clases ganan un bonus al Haze. Ganan bonus para que los hechizos de tiempo y duración... Bueno, para los hechizos de Haze duran más tiempo. Más curación o... A ver, el de esta Rennie. Usan menos energía para las ataques y habilidades. Para la carga. Ajá. Para carga y para dash. Pues eso suena bien. Inclusive le conviene a Abby. Que lo que a veces falla son... Vamos a subir todo lo posible con Rennie. Vamos a sufrir con ella. Pero que se gane sus bonificaciones. El problema de Rennie... Es que fácilmente... Mira, son 1800. Si es por el mismo orden. Yo creo que serían... 1800. 900. Otros 1800. 3600. Más... 900. 4500. 4500. Más... 1200 quizás. 4500. No, 4500. No, son 4500. Nada más. Aquí, por el orden también de los... ¿Qué terceros eran? De los... 2400. 4500. 6900. Igual. 6900. Más 2400. Serían... 8900. 8900. 9300. Uf. 9300. Ponle 11000. Ponle 13000. Más o menos. Tanto. Sí. 13000. 15000. 15000 monedas. 20000 monedas. No, pues... Olvídalo. Si apenas no he subido ni a 1200 ahorita para obtener 15000. Y creo que solamente así podría... Podría intentarlo. Sí, voy a sufrir con ella y voy a subir todas las habilidades pasivas. Ajá. Incremente el daño hecho por tus patadas. Pues... Sí, supongo. 2000... No, olvídalo. Me fui bajo. Es que sí, el incremento es de repente descomunal. 2660. No, vete al diablo. Pues bueno. Sí, vamos a intentar con Rony. Vamos a sufrir las catacumbas. A ver qué tan lejos puedo llegar. En fin. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. A ver cuánto tardo. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto. No me imagino a Abby cómo sufrirá allí. Y ya está lista. Abby ya está lista para enfrentarse a las catacumbas.